La muerte enamorada Daría cinco años de mi vida por salir de esto y conseguir otra chamba Con Miroslava y Fernando Fernández Fernando es un agente de seguros con mala suerte Que recibe la visita de la muerte Para evitar ir con ella, Fernando la hospedará en su casa unos días